De nuevo liberan a cientos de inmigrantes a las calles del Paso, Texas. La alcaldía decidió cancelar los viajes a Nueva York y Chicago por falta de fondos. En el centro de la ciudad se pueden ver algunos inmigrantes caminando, otros sentados en gasolineras y algunos más durmiendo en el suelo. El inmigrante tiene derechos también y somos seres humanos. El Paso ha gastado nueve millones y medio de dólares para asistir y transportar a los inmigrantes, pero está pendiente un reembolso federal de siete millones de dólares. El administrador de la ciudad se negó a reabrir el centro de bienvenida al migrante hasta que el gobierno federal le reembolse y le dé más dinero. Todavía estamos trabajando con los albergues para asistir con personas, para ayudarles que se encuentren un lugar donde se puedan quedar. Casa Anunciación, en colaboración con una red de iglesias en El Paso, reciben de 350 a 700 inmigrantes por día. No hay camas suficientes, nos dice Rubén García. Nadie quiere tener que soltar a personas, que sean individuos, que sean familias, a la calle. Nadie quiere hacer eso. La familia de Felipe Gallegos cruzó con su familia por tercera ocasión en la frontera del Paso y hasta que demostró que tenía un patrocinador, es decir, una familia que le costeara los gastos si recibiera en Estados Unidos. Aquí están recibiendo a las personas que tienen donde llegar, que tengan un techo. No queremos gente en las calles, el gobierno no se va a hacer cargo de familias en las calles. Noticias Telemundo preguntó al Departamento de Seguridad Nacional si van a cubrir los fondos que pide la ciudad y no han respondido. La patrulla fronteriza en El Paso ha liberado en la última semana 740 personas en las calles de la ciudad, pero todos los días cruzan por su frontera 1.600 inmigrantes, muchos de ellos son expulsados a México o a sus países de origen. En Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.